Ha comentado lo que ya había comentado el Consejo General del Poder Judicial, es decir, primero que la ley de amnistía, cualquier tipo de amnistía en un Estado democrático, cuando todos los procedimientos judiciales han sido llevados a cabo respetando todos los derechos fundamentales y no ha existido ninguna sentencia de ningún tribunal internacional que haya cuestionado la constitucionalidad y la conformidad a derechos humanos de todos los procedimientos judiciales, supone socavar la independencia judicial y por tanto la Constitución Española. Los pronunciamientos de las asociaciones, además de todas las asociaciones que han sido ayer, se refieren sobre todo no solo por el tema de la amnistía, sino porque también incluiría lo que se llama el lawfare, que es la posibilidad de que el Parlamento constituya, es decir, el Poder Legislativo constituya comisiones para de alguna manera enjuiciar la propia labor de los jueces. Eso sería totalmente contrario al artículo 217 de la Constitución, que establece la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y además al propio 122 de la Constitución, que establece que es el Consejo General del Poder Judicial el competente para establecer medidas disciplinarias de los jueces, es decir, en ningún caso el Poder Legislativo, que es un poder derivado de la Constitución, que ha elaborado el Poder Constituyente, puede inmiscuirse en la labor del Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!